El sabor es auspiciado por Nueva imagen Fideos La Suprema Un envase, mil sabores Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy Lo prometido es deuda y vamos a hacer un delicioso guiso de res Guiso de res, casero ¿Qué necesitamos por favor? ¿Qué necesitamos para este delicioso platillo? Por favor, receta en pantalla Pecho, paleta, cebolla, zanahoria, apio, tomate Estrato de tomate, apio, ajo, vainitas, pastoreo, pimienta, comino, tomillo y paprika Exactamente eso es Miren, en la receta dice costilla, rabo, pecho, paleta ¿Cuál es la mejor? En realidad una mezcla de toditas esos cortes sería lo mejor ¿Por qué? Porque son carnes especiales para cocción larga ¿Ya? Esa es la idea Porque si colocamos una carne que es muy suavita en realidad Se deshace Y aparte no va a aportar mucho sabor Ahora acá tengo una mezcla Igual tengo, como les decía, rabo Tengo un poco de costilla Tengo pecho Quiero que vean el marmoleo en comillas La grasita y el nervio que tiene Que es lo que nos va a aportar el sabor Este es guiso para la abuelita Se tiene un huesito mucho mejor Para cascarlo Exacto, miren, ¿qué vamos a hacer? Colocamos a sellar Súper caliente Súper, súper caliente Y que se vaya sellando nuestra carne No necesito darle la vuelta constantemente Lo dejo que se vaya sellando Y las verduras que vamos a utilizar Que es cebolla, zanahoria, apio y el ajo Nos vamos a colocar enteros ¿Por qué? Porque solamente queremos que aporte sabor Ya, no queremos picarlas Ni para que sea dentro del guiso ¿Estamos? Enterito Enterito, enterito Miren, ya estamos dando la puntica Éjole Al sellar nosotros Al sellar también ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a permitir que no se nos deshilache Deshebre la carne Porque va a generar una costa Exactamente Ya, 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 ya está Todos los tecnicismos ¿Cómo se dice? Ese tico, ¿sabes? Eso, yo sé Claro, ya, ya ¿Cuánto tiempo que estás de ayudante de cocina, Carlitos? Claro Y ese creo que es el que más ha aprendido No, es el que es todito Hay que reconocerlo Sí, sí, todos Miren, eso es lo que quiero formar Este color doradito, exacto Les voy a mostrar Ese color dorado de la costilla Doradito, ¿verdad? Bastante dorado Vamos a dar la puntica Éjole Este es un guiso De verdad de la abuelita Con bastante tiempo de cocina Esto lo pueden dejar dos horas Tranquila, no hay problema Quedan la camisa ¿Señando? No, no, con el guiso Con el guiso Ah Con cáscara, con pepas y todo Que nos va a aportar igual jugosidad Todas las verduras lavadas Lavadas y desinfectadas De verdad, ya les dije Si no tienen DG6 En realidad no les aconsejo mucho Agua con vinagre y sal Que es espectacular Agua, vinagre y sal Tome nota Agua, vinagre y sal Exactamente Gracias, John Vénganse por acá con la receta nuevamente Super Ahora sí, miren lo doradito Claro, miren lo que se queda en el fondo de la olla Eso dorado, eso quemadito Es lo que nos va a aportar sabor Ahora sí nos vamos Con las vainitas Vainas previamente lavadas Y vamos a colocar ahora sí Todos los condimentos Es importante colocar dos cucharillas de azúcar ¿Azúcar? Azúcar, ¿por qué? Porque nuestra salsa de tomate es un poco ácida Entonces vamos a bajar la acidez con esto Colocamos ¿Aquí? Salsa de tomate Ah, pensé que era aquí Salsita de tomate Vamos a colocar ahora sí Orégano Cuanto a gusto Pero les aconsejo una media cucharilla Suficiente de orégano Vamos a colocar páprica o pimentón O también lo conocemos como cibarita Algunos Una cucharilla Tomillo o romero Ya Esto es opcional Pero es un guiso bastante aromatizado, ¿ya? Colocamos comino Te estás juzgando, Matador Una pizca Ya Y una pizca de pimientita Oye, Mariano Dime, querido Ha tenido muchas repercusiones a nuestra cámara que sorprendió en el gimnasio, ¿no? Total Y algunos me escriben, algunos amigos Pasa esto también en Sucre Incluso con algunos saunas que están abriendo Dando Saunas, hermano Dando clases de natación a niños y todo eso En Sucre y en otras ciudades, ¿no? Bueno, y ya vamos a sortar naturalmente a las autoridades Y nuestros medios también estarán por allá dándose una vueltita Total irresponsabilidad, ¿no? Total Total irresponsabilidad Total irresponsabilidad Y después terminamos llorando En una época de sobreviviencia, donde muchos hacen esfuerzos Bueno, es complicado el tema y complejo Pero la salud sobre todas las cosas Exacto Bueno, en esto nos quedamos Ya Tenemos que dejar cocer el mayor tiempo posible, ¿ya? Ya Ojo, un favor Vamos a postear algo en redes A ver Quiero saber ¿Qué vamos a cocinar para el día de Bolivia? Ya se acercan nuestras pistas Así que vamos a sacar una fotito Un posteo Y quiero que ustedes nos sugieran Qué platos vamos a O pueda preparar Tanto en el desayuno Como en nuestro plato fuerte ¿Tú qué quisieras, Richita? Pique macho ¿Boliviano? Pique macho Boliviano Ya, bárbaro tú Pique macho Dos platos Eso es, dos platos Usted puede sugerirnos un majadito También Sí, señor Un majadito Un saiz de chapaco Una sasta Un fricacé Un gracarapurca Claro que sí Eso, un chicharrón Pausa Vénganse por acá Miren cómo está nuestro guiso Todavía falta un poquito ¿Verdad? Pero lo bueno Se hace esperar Así que la finalización del plato Lo hacemos en las redes sociales Ya, pero quiero que vean Cómo va espesando El caldito La idea es que quede Lo más seco posible Y esta carne se niega a deshaciar ¿Lo más seco? Exacto Tiene que quedar seco ¿Verdad? Más espeso Más consistente Y más concentrado Nuestro guiso de res Y ya está en nuestras redes sociales La solicitud De qué quieren que preparemos Para el 6 de agosto Hay mucho debate De repente Un picante surtido Un pic Salteña Relleno ¿Tú qué quieres? ¿Qué quisieras que preparemos? Escríbenos Y te vamos a hacer caso A la receta Más votada Exactamente Al que más tenga votos Vamos a hacer caso ¿Verdad? Y dice ¿Qué recetas sugieres Para celebrar a nuestra amada bolilla? Ya hay comentarios Este 6 de agosto Ya hay comentarios A ver Dice picante mixto Luego mondongo Luego Dice picante mixto Hasta ahorita va falso conmigo Hector a la cruz Hector a la cruz Dice No Dios mío No puede ser Eso no se puede preparar No se puede No se puede No podemos estar atentos Le quieren comer ¿Qué quieren comer? Chacho Chacho potosino Chacho potosino Chacho Chacho Chacho